¿Qué pasó? Llegó dos horas esperándote. Discúlpame. Mira, definitivamente que lo de nosotros no está funcionando. Sí, es que te he notado ausente, distraído, desconectado. Eso mismo, desconectado. Desconectado. Lo mejor es, démonos tiempo. A mí no se me arruga por nada. Unas llegan cuando otras se van. Vas a tener el tiempo que quieras para que de mí tú puedas descansar. Vete pa' donde te dé la gana, que si te vas para mí mejor. Cuando a uno le piden tiempo, eso es que ya tienen por ahí otro amor. Sentimientos y unales, ya bebé. Como vive de bueno uno solo, que se va a amargar uno por un amor. Que lo tenga uno no más como un bobo, diario arrollado y pidiendo perdón. Por eso yo me he vuelto muy relajado. Y la que me quiera, yo la hago feliz. Para que se entrega uno a la payasada, si el que se enamora lo hace sufrir. Vete pa' donde te dé la gana, que si te vas para mí mejor. Cuando a uno le piden tiempo, eso es que ya tienen por ahí otro amor. Cuando a uno le piden tiempo, eso es que ya tienen por ahí otro amor. Música Música Música